Música El martes 11 de octubre en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se realizó la conferencia Energías Alternativas del Futuro, Eólica y Solar a cargo del licenciado Eduardo Barreiro, experto en la industria de la energía y último gerente general de activos tecnológicos de YPF. Esta actividad fue organizada por la Carrera de Ingeniería en Petróleo del Instituto de Ingeniería y Agronomía en conjunto con el capítulo estudiantil de la SPE de la UNAJ. La idea es hacer una presentación en donde veamos no solamente las energías alternativas y las energías que vienen de la naturaleza como el solar, eólica y etcétera, etcétera, sino también un poco sobre las fósiles y cuál va a ser el rol de las energías fósiles y las energías renovables y alternativas en el futuro, hasta aproximadamente el 2040, 2050, que es donde llegan las predicciones. Hace poco eran muy caras las energías alternativas para que sin subsidios muy fuertes pudieran tomar un rol en el mercado. Pero a pesar de la baja del petróleo, el aumento de escala de producción de las energías alternativas y renovables a nivel mundial ha hecho que bajaran muchísimo los costos. Entonces, en este momento yo les voy a mostrar números en donde la energía eólica es igual de cara o igual de barata que generar con gasoil, por ejemplo. Como actividades que tenemos predispuestas para este año, espero que logremos empezar a dar charlas en las escuelas técnicas, públicas y privadas, acerca de la importancia de estudiar ingeniería. Queremos dar un poquito más de información de lo que es la ingeniería en petróleo y también tenemos pensado hacer cursos de inglés porque es fundamental para nosotros los que estudiamos ingeniería en petróleo para la industria, tenemos pensado hacer esos cursos y cursos de software particulares también de ingeniería en petróleo.